Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como el río nunca llegues a parar, tienes oportunidades que nunca van atrás, ten la cabeza en alto sin que llegues a dudar. Si quieres hacer algo, solo hazlo con pasión. No temas ni tomes en cuenta lo que pase después. Aunque parezca imposible, inténtalo. Solo tú pones los límites de hasta dónde quieres llegar. Eres el dueño de la vida viva. Tienes el privilegio de tocar el cielo con las manos. Verás todo lo que intentaste, todo lo que lograste. Verás todo lo que hiciste y todo lo que conseguiste. Sabrás que con esfuerzo pudiste hacer lo que al principio te propusiste. Échale coraje y persigue tus sueños. ¡Suscríbete! Una tabla sin cotolero, toda la banda del toro de los recuerdos. Una tabla sin cotolero, toda la banda del toro de los recuerdos. Y la vuelta en la barra de mi unido, que dispala de la tabernada viviendo la libertad de torre de los abandonos. Cuando va en la sub capote, vista de los complicatadros, tendrá lugar donde A veces llamas de trance, meto de miedo de danza, un cortijo de poder. Cuando yo me abujo a la ventana, cuando están de brazo y a la mitad me acertan los caballos. Cuando yo me abujo a la ventana, cuando están de brazo y a la mitad me acertan los caballos. Cuando yo me abujo a la ventana, cuando están de brazo y a la mitad me acertan los caballos. Cuando yo me abujo a la ventana, cuando están de brazo y a la mitad me acertan los caballos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 y i 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